El hígado es uno de los órganos más importantes del ser humano. Cuidarlo es fundamental para poder tener una vida sana y duradera. Soy Diego Santos, periodista, y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde hablamos del tema más importante para todos nosotros, la salud. Hablando del hígado, hay una enfermedad que es muy grave y que la afecta, que es la cirrosis. ¿Qué es? ¿Por qué se produce? ¿Cómo se trata? ¿Cuáles son los síntomas? Para hablar de ello, nos encontramos hoy con el doctor Francisco Alexander Pérez, quien es especialista en hepatología clínica de la Fundación Santa Fe de Bogotá, a quien le vamos a hacer muchas preguntas sobre la cirrosis. Doctor Pérez, bienvenido a Cuida tu Salud. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, arranquemos. ¿Qué es la cirrosis? Imaginemos al hígado como un órgano blando, suave, que es muy delicado. Cuando hay un proceso inflamatorio crónico, llámese una hepatitis, por ejemplo, o un hígado graso con hepatitis por grasa, el hígado termina sufriendo unos daños estructurales que hacen que el órgano como tal pierda su propiedad física de ser suave. Comienza a endurecerse y con los años se produce en una situación tan dura que no puede cumplir con las funciones metabólicas. Un hígado enfermo es un hígado duro, ¿sí? Y eso se debe a un proceso que se llama la fibrosis, que es la cicatrización progresiva del hígado hasta terminar en la etapa final, que es la cirrosis, en la cual el hígado ya pierde toda su forma, se convierte en un órgano nodular duro, pétreo, y adicionalmente está compuesto por nódulos de cicatrización que hacen que el parénquima, es decir, el tejido funcional de hepático, disminuya de una forma ostensible y eso es lo que produce las características de la enfermedad. Pero entonces, ¿la cirrosis es irreversible? Depende, Diego, lo que pasa es que el concepto de cirrosis está planteado en la medicina como una enfermedad crónica irreversible, sin embargo, hay datos a nivel experimental y a niveles de estudios en los cuales, si uno trata la causa como tal, puede tener algún grado de reversibilidad. Por ejemplo, me refiero a los pacientes con virus de hepatitis C. Los pacientes con hepatitis C terminan siendo cirróticos, si no hay un tratamiento adecuado. En el caso de antes, los pacientes terminaban una cirrosis y complicaciones graves de la cirrosis. Con el advenimiento de las terapias antivirales de acción directa, a los pacientes cirróticos a quienes se les da el tratamiento antiviral, pueden tener un grado de reversibilidad en la fibrosis, no en todos los casos, y depende también de otras comorbilidades. Por ejemplo, si el paciente ha usado de alcohol o tiene hígado graso, si no contra esas otras situaciones, evidentemente puede tener no una mejoría, sino un empeoramiento. ¿Para qué sirve el hígado? Mantiene el balance de las grasas, el balance de los azúcares, de los carbohidratos, tiene una función de producción de hormonas, tiene una función de producción de proteínas, de absorción de colesterol, de producción de asos biliares para absorber colesterol y vitaminas liposolubles. ¿Qué causa la cirrosis? Porque yo pensaba que era un tema de alcohol, había leído que era hepatitis, ¿dijo la C o la B o...? En este momento la causa más importante de enfermedad hepática es el hígado graso, porque estamos viviendo una pandemia de obesidad, de sobrepeso, y eso está reflejado metabólicamente en el hígado como hígado graso. Es decir, el hígado graso es una causa de enfermedad hepática crónica y puede llegar a cirrosis, el alcohol es una causa de enfermedad hepática crónica que puede terminar en cirrosis, las hepatitis virales, en especial la hepatitis B crónica y la hepatitis C crónica, son las que producen la enfermedad. Adicionalmente hay otras enfermedades un poco más raras, digamos, en términos epidemiológicos, como por ejemplo la hepatitis autoinmune, que es una enfermedad propia de las mujeres, la colangitis biliar primaria, que es una enfermedad también propia de las mujeres, hay otras enfermedades por depósito de hierro, de cobre, por ejemplo la hemocromatosis o la enfermedad de Wilson, que también pueden producir la enfermedad. En síntesis hay muchas enfermedades que producen cirrosis en los adultos, eso sin contar que en los niños hay enfermedades que también producen cirrosis a temprana edad, atresas de viabilidad, por ejemplo, es la más frecuente. Entonces existe un espectro de enfermedades que pueden alterar tu hígado de una forma significativa y que si tú no estás al tanto de ellas, pues evidentemente puedes tener el riesgo de tener un daño hepático. Claro, pero sí se puede manifestar en efectos que esté causando el mal funcionamiento. Pero en la enfermedad ya avanzada, por ejemplo, si tú ya te encuentras con una enfermedad hepática avanzada, porque la gran mayoría de pacientes nos diagnosticamos desafortunadamente en forma tardía, porque la enfermedad nos tiene esa barrera. La enfermedad es silente hasta etapas avanzadas y cuando ya llega la cirrosis viene con sus complicaciones, especialmente la acumulación de líquido en la cavidad abdominal que se llama citis, el sangrado por ya digestivo. Esos son los síntomas. Eso ya son complicaciones más avanzadas. Antes de llegar ahí, ¿los síntomas de la cirrosis que uno dice, uy, aquí ya...? Lo que te puedo expresar es que es lo peligroso de la enfermedad, que es silenciosa. Es silenciosa. Usted no sabe de la enfermedad hasta que le hacen, por ejemplo, una ecografía de hígado por una razón diferente a una investigación hepática. ¿La cirrosis se diagnostica solamente a través de exámenes? ¿O si ya está en un estado muy avanzado y no se dio cuenta con las cosas que está diciendo? Generalmente sí. Desafortunadamente, si uno encuentra una cirrosis con un estadio avanzado, lo encuentra en un paciente florido. Es decir, usted encuentra a un paciente con presencia de asitis, es decir, la acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Presenta algo que se llama circulación colateral, que son, digamos, la visualización de ciertas venas a nivel del abdomen, que se llama venas colaterales, que se pueden ver en ciertos pacientes. Los pacientes, generalmente cirróticos, son desnutridos con una baja masa muscular y adicionalmente tienen otras complicaciones. Generalmente a nosotros nos llegan a los servicios de urgencia sangrando por algo que se llama sangrado variceal. Es decir, la ruptura de una varice que está dentro del esófago debido a una presión aumentada dentro de las venas del cuerpo por la misma enfermedad que conlleva hipertensión portal. Entonces, eso es una de las manifestaciones. Y otras menos frecuentes, por ejemplo, son la coloración amarilla, que es también la coloración amarilla de los ojos, que se llama ictericia escleral, que se ve en pacientes con enfermedades más avanzadas, e incluso alteraciones neurológicas por la cirrosis, que se llama encefalopatía hepática. ¿Y ese último cómo? ¿Qué ha? Sí. Encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico, cuando tú ves manifestaciones tan sutiles como alteraciones para conducir, que son proclives a dar accidentes de tránsito y que se diagnostican a través de test especializados, por ejemplo, el test de números, que es un test neuropsicológico que hace a alguien entrenado y ven los tiempos de respuesta del paciente. Y hay encefalopatía hepática manifiesta a Florida, en la cual ya usted clínicamente hace un diagnóstico donde los pacientes los encuentran aturdidos, somnolientos, no se acuerdan, digamos, de cosas puntuales, por ejemplo, el tiempo en donde se encuentran, no reconocen a algunos familiares, tienen alteración del ciclo sueño-vigilia, algunos pueden tener confusión, desorientación y algunos pueden llegar al estado de coma, que es el estadio más severo de la encefalopatía, en donde evidentemente es un estado muy grave de disfunción hepatocelular. Yo creo que esta pregunta se la está haciendo todo el mundo y es ¿se puede prevenir la cirrosis? Si lo enfocamos desde el punto de vista del hígado graso, lo podemos hacer. Que es con una alimentación sana, me imagino. Sí, el hígado graso es una situación de disfunción metabólica asociado básicamente a un exceso en el consumo de calorías que el cuerpo no puede eliminar, ¿cierto? ¿Procesar o eliminar? Eliminar. O quemar, pues digamos, en una cierta situación. Si tú me dices cómo se puede prevenir, tenemos que iniciar desde el principio, en una alimentación saludable y sana como tú lo nombras. ¿Cuál es esa alimentación? Básicamente basada en productos no industrializados, ¿cierto? En un consumo bajo en harinas, en carbohidratos. En verduras, pastas, carne, pollo. Sí, en verduras, en vegetales verdes, ¿cierto? En pescado tú lo nombras, la carne del pescado es fundamental porque es rica en grasas insaturadas. Las frutas son muy buenas pero no en exceso. Es decir, usted puede, porque están llenas de fructosa, que es un azúcar que si usted no lo quema, pues se va a ir acumulando. Entonces, se sugieren no dar más de cuatro porciones de frutas al día porque si usted lo hace más, pues es como si estuviera tomando un exceso de calorías y ese exceso de calorías básicamente puede llevar a que se convierta en grasa y esa grasa termina en el hígado. Y mucha agua también. Y mucha agua, claro. Deporte. Muchísima agua. Deporte. Evidentemente se recomienda de 30 a 45 minutos de actividad física moderada a intensa, aeróbico, anaeróbico, de pesas, lo que usted quiera, lo que más se divierta. Lo importante es hacer ejercicio. Una vez a una persona le diagnostican con cirrosis, ¿cuál es el tratamiento y cuál es el diagnóstico? Es decir, ¿es como el cáncer? No, no, no. La cirrosis es una entidad que depende de, digamos, de la severidad de la disfunción del hígado. Es decir, si la encontramos en etapas iniciales, la sobrevida del paciente cirrótico es similar a la sobrevida de la población general. ¿A qué me refiero? Son aquellos pacientes que, por ejemplo, le hacen una ecografía de hígado y le encuentran el hígado con cambios ya estructurales de cirrosis. Lo ven lobular, digamos, con ciertas características que indican que tiene una enfermedad hepática crónica. Pero uno le hace los exámenes y realmente la función de su hígado está estable. Esos se clasifican en una escala clínica que se llama la clasificación de Child Pug. Los clasificamos en tres estadios. En ese paciente ejemplo, por ejemplo, que se ven solamente los cambios morfológicos y con la función de sangre en las pruebas bioquímicas normales, se clasifica en A y tiene una sobrevida similar a lo de los pacientes normales, sin la enfermedad. Pero en cambio, el paciente que es B, que es la clasificación intermedia, tiene riesgo, digamos, de desarrollar complicaciones como las que nombré, como la citis, como el sangrado por varices, como la encefalopatía hepática e incluso cáncer de hígado. Y los pacientes en C, que es la etapa más avanzada de la enfermedad, tienen una sobrevida muy pobre. Generalmente, sin trasplante de hígado, estos pacientes terminan muriendo en menos de un año porque generalmente tienen tantas complicaciones de la cirrosis que su mejor opción de sobrevida es el trasplante de hígado. O sea, en el caso A y B, hay tratamientos que me imagino que es a punta de medicina, hábitos de vida y el C sí debería ser trasplante de hígado. Sí, pues dependiendo de hacer una evaluación extensiva. Sí, en los pacientes A se les recomienda evitar, obviamente, el uso de licor, cero licor, una dieta saludable, rica en vegetales, rica en grasas insaturadas, ¿cierto? En pocos ultraprocesados. El paciente B toca determinar si tiene algunas complicaciones que nosotros tratamos. ¿Cuáles son las complicaciones? Si, por ejemplo, tiene acumulación de líquido en la cavidad abdominal, toca biuréticos para evitar esa acumulación. Si tiene una hipertensión portal clínicamente significativa, hay que dar unos medicamentos que se llaman beta-bloqueadores no selectivos para evitar que esa hipertensión se haga manifiesto y se presente la primera descompensación. Y en los pacientes con enfermedad hepática avanzada, como los cirróticos Chai-C, la opción, si no hay contraindicaciones, es el trasplante hepático que ofrece, por ejemplo, en nuestra institución, una sobrevida mayor del 95 al 99% a un año. Entonces, es una terapia que evidentemente mejora la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes cirróticos, porque estos pacientes generalmente vienen muy enfermos, se hospitalizan muy frecuentemente y, digamos, tienen un riesgo significativo de muerte. Pero por lo que veo, esto le pasa a los pacientes ya en estados avanzados de edad, ¿o no estamos hablando de gente joven? No, la cirrosis se puede presentar en gente joven. Hemos visto casos de niños se puede presentar en niños. Pero por un componente genético, más que todo, o una hepatitis que no se trató a tiempo. Sí, exacto. Sí, por ejemplo, los niños, las enfermedades congénitas, como la que te nombro, la de 13 de vidas biliares, produce cirrosis a corta edad. Sí, en mujeres jóvenes hay una enfermedad que se llama la hepatitis autoinmune, que puede producir cirrosis a corta edad, o la colangitis biliar primaria. Hemos visto mujeres en la tercera, cuarta década de la vida con cirrosis. Ya a medida que va avanzando la edad, pues se presenta, por ejemplo, el hígado brazo, que necesita aproximadamente de unos 10 a 15 años para desarrollar la enfermedad, ¿cierto? O digamos que la enfermedad por virus B o por virus C necesita un tiempo más prolongado. Pero evidentemente nosotros vemos nuestros cirróticos generalmente entre la sexta, séptima década de la vida. Pero eso no implica que pacientes jóvenes no sean inmunes, digamos, a la enfermedad. Así que sí vemos pacientes y se han trasplantado pacientes jóvenes con cirrosis. Ya para ir cerrando, doctor, me causó mucha curiosidad eso que dijo que el hígado no duele. Uno nunca dice, me duele el hígado y demás. Para las personas que quisieran hacerse un chequeo regular de cómo se encuentra el hígado, ¿hay algún tipo de recomendación? Es decir, unos rayos X, una ecografía, o no lo sé, pero eso es algo que, así como las mujeres se hacen el autoexamen o los hombres el de la próstata, ¿hay una determinada donde el hombre tendría que empezar a hacerse chequeos regulares del hígado? Bueno, existen los pacientes de riesgo, como estamos viviendo en una pandemia de obesidad y de sobrepeso, los pacientes que tengan obesidad o sobrepeso tienen, digamos, una indicación de ser tamizados para hígado graso. Igual que los diabéticos o los prediabéticos, los pacientes que tienen aumento de la grasa abdominal, sobre todo, pues, digamos, los que tienen una acumulación de gran panículo adiposo, ¿cierto? Esos pacientes tienen alta adiposidad a nivel intravisceral. Las famosas llantas. Las famositas llantas esas, esos pacientes deberían ser tamizados. Los pacientes con historia familiar de hígado graso, no, es que mi mamá sí tenía hígado graso, mi papá también, mi papá fue diabético, etcétera, los pacientes deberían ser también, digamos, que tamizados. ¿A partir de qué edad? Pues nosotros como médicos de adultos generalmente vemos pacientes mayores de 18 años, pero si usted me dice que hay un hombre de 18 años con obesidad, sobrepeso, con una historia familiar de diabetes o hígado graso, yo le hago el tamizaje. ¿Cada cuánto? Generalmente las guías proponen que los tamizajes deben ser, si tiene alto riesgo, por ejemplo, ya un hígado ya comprometido, tendría que, perdón, o un paciente, digamos, que tenga diabetes, otras comorbilidades, se hace inicialmente y luego se repite al año, a los dos años, dependiendo del plan terapéutico que usted da. Hay algunos días que pueden incluso decir que cada tres años, ¿sí? Pero realmente eso depende de su comportamiento. Si usted ve que ha aumentado de peso, que está inactivo físicamente, ¿cierto? Que se hace un chequeo por otra situación y le encuentran, pues, digamos, una elevación de transaminazas, que es muy frecuente en la consulta de patología, pues hay que hacerse, por ejemplo, una evaluación de hígado graso. Bueno, doctor Pérez, muchas gracias por su tiempo, por el espacio y el mensaje es muy claro, a cuidar el hígado porque hígado solo hay uno y no queremos el trasplante y podemos hacer una vida saludable y tener una vida duradera haciendo unas pequeñas cositas que ayudan mucho. Muchas gracias por la invitación y esto es un llamado para que toda la gente entienda que la salud hepática es una responsabilidad de todos y hay que cuidar, como tú dices, el hígado, que es un órgano fundamental para el equilibrio de tu salud. Listo. Bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en otro capítulo de Cuida tu Salud y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en las plataformas donde descargan ustedes este podcast. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, etc. ¡Feliz semana! ¡Gracias!